Como mi nena no hay, no hay, no hay, no hay, no Chante la music Perdóname mamá por mi vida tan bella que Escucho reggaetón desde que se usaba coca Ahora todo el mundo dicen que son chacas Aquí se perrea antes que tuviera demora This is the remix, I'm trying Llegamos a la disco, arrebatado Por ese culito, estoy enculao Se mueve bien rico, de lao a lao Bellaco es la palabra, yo soy el significado Así que pam a las mujeres, pam pam a las mujeres Pam a las mujeres, que perro es lo que yo Si recuerdas aquella noche que me peleas Tus castillos, entre a los A.T.O.R.I.E. Llegué, pa' pelear, pa' sudar, te dedico y pa' fumar Déjate llevar, yo rápido te voy a explicar Te la voy a explicar, de seguro que va a gustar No te va a quitar, de lo que es aquí vas a pasar O por lo que quieres, que es mi costo, donde ya quiero Yo soy el costo, me pide la luna llena Y dame que le vete destrozo, chincloso, jugoso Pa' ser tempi más sabroso No te veñaquea O bellazo vale el prozo Y dame que a pa' que a le mete duro a la tarea Y dame un momento pa' explicar A bellaca, que es amante al perreo Le fascina el fumeteo Le gusta el logante y le gusta chingar Le gusta el logante y le gusta chingar Le gusta el bellaqueo y no se puede controlar Le gusta el logante y le gusta chingar Le gusta el bellaqueo y no se puede controlar Le encanta el traqueteo, el fantamío, el sandungueo, el chingoteo De la calle, puro fuego, blam, blam, tiroteo Terminamos en la cama y comenzamos en perreo Tengo gas de remis, ajá, que me dio Swerve Speedy Daniel Martínez Persona es mi mamá por mi vida también Escucho reggaetón desde que se usaba gotia Ahora todo mundo dice que son chagas Ya quise perrón desde que estuviera de moda Llegamos jaladito o arrebajao Por ese culito estoy yo esculao Se mueve bebrito ahora el avalao Bellazo en la palabra y yo soy el significado Sí que pam a las mujeres, pam pam a las mujeres Pam a las mujeres Que perros, lo que ellas quieran, dale Pam, 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 pam No soy tu marido ni tu novio el aburrido Pero cada que las pido te da ruina, no se canse Le pego y la lubrico, el lenghueteo y la matico A ellas se la pasa rico con su fapu y de confianza Uh lalala te traigo serenata Abre la puerta mami yo se que te encanta Que te delgada, que te apriete la garganta Y que la vecina sepa como este cabrón Te trata, te trata, te trata, te trata, te trata Traga, 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 traga. Aquí la cocina se va con más de cabrón que trata. Oye DJ, cámbeme el ritmo, ponmelo más lento, que yo quiero ver los culos rebotando. Peludo, pelado, pelín, pin palo, peludo, pelado, pelín, pin palo, yo tengo un muñeco que pelín, pin palo. El mundo pelado, pelín pímpalo, pelín pímpalo, pelín pímpalo, pelín pímpalo, pelín pímpalo, yo tengo un muñeco que pelín pímpalo. That's right, él se mueve los, Daniel Martínez, First TV, Fernando Nando, Puerto Rico y México, Uxiel y Don Wix, Bada Los Pajapri, DJ maníaco, That's right, esto es mágico, nos vemos en el Lunario, Pillo, Andalas Music, Gimeneca, que te defecto en Guayama, con la banda en la casa, That's right, Walshiel, él se mueve el hongo, Surge Pini, Modo Guerrero, Yoko Joe, Record, Papa, perdóname mamá por mis vidas tan bellas.